¿Puede una pintura del pasado ayudarnos a comprender nuestro presente? En la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibañez se propusieron entender qué hay detrás de una serie de pinturas del siglo XVIII en las iglesias de Parinacota y Pachama en la XV región del país. Y esto es lo que descubrieron. Este es un trabajo de colaboración entre profesores de la Universidad Adolfo Ibañez e investigadores de la Fundación Altiplano. Y nace a raíz de un viaje que hicimos a Parinacota donde pudimos ver las pinturas murales del siglo XVIII que ahí se conservan. Hubo durante el siglo XVIII una política muy fuerte de instalar pinturas murales en las iglesias sobre todo a finales del XVIII y probablemente esto se da en el contexto de las rebeliones indígenas de la segunda mitad del XVIII. Después también otra conclusión interesante es que vamos viendo cómo dialogan los símbolos cristianos con algunos símbolos prehispánicos. Y entonces un ejemplo es que tanto en Parinacota como en Pachama aparecen cabezas de puma de las cuales brotan unas ramas floridas. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que hace una cabeza de puma en una iglesia? Bueno, efectivamente sabemos que las pieles de puma con su cabeza se usaban como una vestimenta ritual o porque el pintor local quiso incorporar al puma para usar su imagen pintada ahí en la iglesia precisamente para asegurar la fertilidad del ganado, las cosechas del próximo año. Tú puedes en las imágenes de Parinacota hablar de toda la doctrina cristiana y la pregunta es, bueno, ¿y por qué era así? Resulta que Parinacota era un lugar que no tenía atención sacerdotal permanente, estructurada, probablemente era una iglesia que era visitada una vez al año por el párroco o el sacerdote que vivía en Belén. Por lo tanto nosotros vamos a tener, cuando termine el proyecto, un conocimiento más certero de lo que fue la historia de las personas que vivieron allá. Significa o implica también agregarle un valor a estas pinturas desde el punto de vista patrimonial y eso es posible que redunde en proyectos turísticos y en desarrollo económico para la región. ¡Gracias!